Hola queridos seguidores de mi canal ver aprender, bienvenidos a mi canal la impactante declaración de Ozge Yagid después de casarse con Gokberg de Mirsi, a nunca fue como lo imaginé todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Ozge Yagid, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, recientemente hizo felices a sus fans al unir su vida con su novio, el actor Gokberg de Mirsi. Sin embargo, aunque ha pasado poco tiempo desde su matrimonio, las declaraciones de la joven actriz Ozge Yagid crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. La boda de la famosa pareja se desarrolló en una ceremonia de cuento de hadas llena de gran amor, y todos pensaron que este matrimonio continuaría en perfecta armonía. Sin embargo, la última declaración de Ozge Yagid reveló que este cuento de hadas tomó una dirección diferente a la esperada. Ozge Yagid, quien apareció frente a las cámaras por primera vez después de su matrimonio, llamó la atención con sus sinceras declaraciones. La famosa actriz hizo sorprendentes declaraciones sobre su vida matrimonial con Gokberg de Mirsi y dijo, nunca fue lo que imaginé. Estas palabras sorprendieron a sus fans y plantearon la duda de si hay problemas en el matrimonio de la pareja. Ozge Yagid continuó su declaración con las siguientes palabras, continuamos nuestra relación con Gokberg con gran amor y armonía durante años. Pensé que todo sería aún más perfecto con el matrimonio, pero la vida real no era como en las películas. No podría haberlo hecho. Supuse que el matrimonio sería un desafío para mí. Palabras de reproche a Gokberg de Mirsi. Estas palabras de Ozge Yagid en realidad sacaron a la luz algunos de los desacuerdos que tuvieron en el primer período de su matrimonio. Se afirma que el intenso horario de trabajo de Gokberg de Mirsi afecta negativamente a la comunicación entre la pareja. Ozge expresó su reproche diciendo, durante nuestro matrimonio con Gokberg, el tiempo que pasamos juntos se ha reducido a casi inexistente. Su carga de trabajo y mi horario establecido nos han distanciado el uno del otro. Muchas personas interpretaron estas palabras de Ozge como un mensaje para Gokberg de Mirsi. El hecho de que la pareja, conocida por su apoyo mutuo durante el período previo al matrimonio, experimentara tales dificultades después del matrimonio causó sorpresa en el mundo de las revistas. Lluvia de apoyo de los fans. Estas declaraciones de Ozge y Yagid tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Muchos fanáticos enviaron mensajes de apoyo al joven actor y manifestaron que estaban con él. Al decir, en cada matrimonio hay altibajos, sus seguidores expresaron su convicción de que Ozge superará este difícil proceso. Al mismo tiempo, hubo muchos comentarios pidiendo a Gokberg de Mirsi que preste más atención a la relación de pareja. Después de estos acontecimientos, todas las miradas se dirigieron a Gokberg de Mirsi. Se espera con impaciencia cómo responderá el famoso actor a estas declaraciones de Ozge y Yagid. Parece que el paso que dé Gokberg tras tales problemas en su relación será decisivo para el futuro de la pareja. Según algunas fuentes, se afirma que Gokberg de Mirsi habló a su círculo más cercano sobre las responsabilidades del matrimonio y afirmó que tenía dificultades en este proceso.